Música Para Brucino Karen de la barba va por izquierda y es doble Buena definición Brusino La llegada del otro lado de Zaglid y la suelta con sutileza La pelota para Wade Zafar, planta, prueba en 45 triples Tira atrás lo de Papi Tipaldo Muy bueno Muy bueno Abierto para Araujo Armó, probó, es para tres y fue Triple, triple desde el Paraguay para Libertad Afuera para el lanzamiento que vale dos Doble, doble, doble para Zaglid Llega la ayuda Cerutti afuera quedó abierto El pato a Tavares y es triple para Obras Se levanta y prueba Mucho vuelo y es doble Mirá que estaba acosado por Vildosa Horner Se apoya en Pichispaldo El lanzamiento para tres y el triple para el Uruguayor Cómo mete el cuerpo Horner Triple Que solito estaba otra vez Triple para Obras Marcos de Lía Sigue Bruno Manda el doble Y al frente Al frente Obras Está ansioso El lanzamiento y el triple ahora convertido para Lee Roberts Pichipaldo Se hizo camino Adentro y es doble Muy cómoda la penetración de Pichipaldo Vildosa Vildosa El lanzamiento Para tres Y ahora el triple para Libertad Sumado Vildosa Ocho Mañana a las nueve de la noche Claro, la final El lanzamiento de Horner Triple para Obras Robo para Sanzotera Se va solito Tomás Volcada Doble Tiempo muerto Solicitado por Facundo Müller 14 puntos para Tomás Sanzotera